Celestum, pueblo fundado en 1718 y situado a 96 kilómetros de Mérida, rumbo al oeste, un puerto lleno de misterio, donde conviven las especies más exóticas de la geografía yucateca, como el flamenco rosa, que ofrece un espectáculo en sus peculiares vuelos rasantes, y se reproduce naturalmente en el estero después de largos viajes por la costa del oriente. Este bello puerto de pescadores es realmente pintoresco y su nombre significa piedras pintadas. Los autobuses públicos están a cada hora en la esquina de la calle 50 y 67. En Celestum se pueden encontrar extensas playas plagadas de cocoteros. El mar es apacible y el agua clara. Las embarcaciones de los pescadores ofrecen una estampa típica de la costa yucateca. El atardecer en Celestum es otro regalo de la naturaleza que hay que disfrutar. El antiguo afuero inclinado, que se ubica cerca del muelle de pescadores, se mantiene firme y en ese vigía se ha encontrado un símbolo en este poblado. Los paseos por el río son encontrados en el parador turístico, que da la entrada de Celestum. Cada lancha lleva de 4 o 8 personas, dependiendo de la marea. Los lancheros de la ría ofrecen dos opciones de paseo. La ruta norte, que incluye la visita a la zona donde anidan los flamencos, recorrido por los manglares y el ojo de agua. Y al sur, que incluye visitas del bosque petrificado, a punta de pelícano y al antiguo rancho cocotero de San Joaquín. Celestum ofrece al visitante la oportunidad de mitigar el calor en las dulces y frescas aguas que emanan de los ojos de agua, escondidos en los túneles naturales que se forman en las ramas de mangle. Y a donde se llega botes manejados por los lugareños, que ofrecen recorridos amenizados por historias que ilvanan como hortarrayas de pesca. Pero Celestum no es un puerto de pescadores, lancheros y barqueros que en los últimos años ha traído al turismo nada más. Mi puerto tiene historia, tradición, fiestas, aspectos culturales que quieren ser descubiertos. La fiesta de la Virgen de la Purísima Concepción es el momento justo donde el puerto se engalana para demostrar que junto a un hermoso mar se halla la fe. Compromiso, alegría e identidad. Dulce María Santana. Yo pertenezco al gremio de la Legión de María, que mi grupo es Reina de la Paz. Teresita de Jesús, Mesh Coral. Tenemos el gremio de niños, que es el día 2 de diciembre. Buenos días, yo soy Felipe de Jesús Chisantana. Somos parte del grupo de responsables del gremio de lancheros, que se lleva a cabo el día 5 de diciembre. Represento al gremio de la familia Solís. Representando al gremio de pescadores. Me llamo Vilma Mireya Chac Chuco. Mi nombre es Mario Jesús Potchán, represento al gremio de juventud católica. Me llamo Pastor Lara, pertenezco al gremio de barqueros. La organización de la fiesta empieza desde el 10 de diciembre, ya que ese día se vuelven a repartir los gremios. Los gremios son estandartes que simbolizan al grupo de personas que se hace a cargo de cada gremio. Para la fiesta, estos son nueve. El gremio de legionarias. El gremio de los niños, el gremio de la juventud católica, el gremio de las señoras, el gremio de los lancheros de la ría, el gremio de la familia Solís, el gremio de los barqueros, el gremio de pescadores y el gremio de los lancheros de la playa. Todo empieza muy temprano, cuando los responsables de cada gremio preparan lo que será la comida que regalarán. Cochinita pibil, relleno negro, platillos fumados con espagueti y tortas de pollo. Por otra parte, no se puede descuidar la bebida. Los señores son convocados a preparar el highball de coco. Una bebida que mezcla el jugo de coco con alcohol. Se cierra la calle, se ponen las mesas, se coloca el sonido y ahora sí, la gente comienza a llegar. La bebida que mezcla el jugo de coco con alcohol. A las 5 de la tarde se anuncia que el gremio saldrá de la casa hacia la iglesia. La razón, se tiene que dejar los estandartes que servirán de esta feta para los próximos encargados del gremio. Todos los invitados se forman y acompañan al gremio hasta la iglesia. Una vez llegados ahí, la monja se encarga de recibir al gremio. Les da la bienvenida. Ahora pasan y comienzan con el rosario. Posteriormente, viene la misa. El día de la celebración termina enfrente de la iglesia, donde se pueden disfrutar bailables y los tan esperados juegos artificiales. La gente clama por el torito, por las bombas y el venado y los chifladores. Pero todo este esfuerzo es por una causa. Es por alguien. Ella es la protagonista de la fiesta. La Virgen de la Purísima Concepción. La razón de la celebración es el cumpleaños de nuestra Virgen, que es el 8 de diciembre. Aquí nos ponemos de fiesta desde el 7 de diciembre en la noche, que es cuando la llevamos serenata hasta soltar. También se realiza el Rosario de Aurora. Los feligreses comienzan a venerar a su Virgen desde muy temprano. Ahora comienzan unas prácticas que es distintiva de nuestra fiesta, la procesión en lancha de la Virgen. La Virgen de la Purísima Concepción Se les una ha pasado por dos historias de imágenes de la Purísima Concepción. La primera es de la época de la Guerra Cristera, cuando el presidente Felipe Echeverría mandó a quemar los santos de todos los pueblos del estado de Yucatán. Pues a nosotros tuvimos la mala suerte de que nuestra patrona fue una de las que fueron sacrificadas. La historia comienza cuando llegó el comandante Charush. Estuvieron persiguiendo a los católicos del puerto de Celesum. En ese entonces, el comandante del ejército estaba enamorado de una de las muchachas del puerto. Y la muchacha, aprovechando esa situación, pues se acercó a pedirle de favor de que no quemara a nuestra patrona. Él le dijo que en secreto se robaran a la imagen de madrugada para que se la lleven a un lugar retirado del puerto. Y la fueron a guardar en un rancho que está acá cerca del puerto, a las afueras, que se llama Victoria. Los muchachos que ayudaron a la muchacha, estaba enamorado también de la misma persona. Entonces el muchacho le declaró su amor y ella no lo aceptó. Y él de coraje vino y le dijo al comandante que él sabía dónde estaba la imagen guardada. Y el señor le dijo que él también lo sabía. Cuenta a nuestros abuelitos que se fueron todos al rancho, a Victoria. Y trajeron a la imagen en un caballo encadenada. Los militares trajeron a la imagen y la pusieron en lo que es la parte de frente del palacio. Y le dijo, tu castigo va a ser que tú vas a machetear a la imagen y tú la vas a quemar. Agarró el señor y le dieron el hacha. Y cuando cayó, le dio el hachazo. Dicen que le cortó lo que es la cabeza. Y una señora le decían, chitafroz. La muchacha, la doncella, pues estaba sentada en la ventana, en el ventanal. Cuando ella vio que rodó la cabeza de la Virgen, en el momento en que le cortaron, en que le pusieron el hacha, ella salió con un paño blanco y le envolvió. Como rodó, en el momento en que la cortó, rodó la cabeza, cayó a sus pies. Y dicen que de la impresión de que la imagen, como que le salía sangre de su cabeza, del cuello, ella perdió la razón. Y la imagen la guardaron. Entonces, el resto del cuerpo fue quemado. Fue quemado. Y la parte de la cabeza de la Virgen fue resguardado por la familia. La ciudad de Humán se encuentra en la cabeza de la imagen antigua. Después de que acabó la guerra cristera, cuando ya fue la quema de los santos, patronos de los pueblos, llegaron las imágenes al estado de Mashcanup. Le avisaron a Celestum de que podía pasar a buscar a la imagen de su patrón. Cuando llegaron los de Celestum, pues como nosotros ya habíamos tenido como patrón a una Virgen y la Purísima Concepción, entre los santos que se encontraban, estaba la imagen de la Purísima Concepción. Y a ellos les llamó mucho la atención, que es la que ahora actualmente tenemos. Y se acercaron al Señor y le dijeron que querían a esa imagen. El Señor, pues muy confiado, les dijo, quieren llevar a la imagen de la Purísima Concepción, está destinada para un puerto. Pero ya vinieron los del puerto de Celestum, perdón, de Cizal, que fueron como 100 personas y no pudieron cargar la imagen. Pues fueron cuatro personas. Y le dijo el Señor, ustedes cuatro, no creo que la puedan cargar. Si los de Cizal, que fueron 100, no la pudieron llevar, ustedes menos. Pero si quieren hacer el intento, pueden llevarla. Dicen que se acercaron los cuatro señores y que entre dos la pudieron cargar. Dijo el Señor, pues ustedes están de suerte porque la imagen se quiere ir. Dicen que la subieron en la carreta, la trajeron y como hasta la fecha solo cuatro personas la han podido cargar. Con la cual hemos pasado con dos patronas, que es la misma, es la Purísima Concepción. La primera que fue encontrada en el río, la imagen que fue encontrada en el río, según nuestros abuelitos. Y esta imagen que es traída del pueblo de Mashcanú. La responsabilidad que tienen los jóvenes en esta fiesta es mucha, ya que tiene a cargo un gremio, el de la juventud católica. ¡Gracias! 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 Aquí no tienen la tradición todos los jóvenes de participar en ese tipo de fiestas. Son pocos los que están metidos en el grupo juvenil, los que yo conozco. Ellos están participando ahora con el gremio de la juventud católica. Ellos en esa manera participan de organizarlo, dirigirlo, invitar a jóvenes, pero acá en realidad no todos los jóvenes quieren participar y por amor a eso, el gusto por participar, no todos. Pues en este caso, en el gremio que tuvimos en el grupo juvenil, pues sí estuvo un poco apagadito por parte de recursos, que afecta mucho la cuestión del tiempo. No sé, se sale a recaudar, pero con mucho más tiempo, pues la gente la apoya con tanto lo hacía. Y pues sí afecta la emoción cúbica. Y actualmente los jóvenes como día no quieren participar en estas tradiciones. Ya les parece aburrido, como que son mujeres. Y ya son desinteresados en las tradiciones religiosas, como son los gremios. Para mí, los jóvenes en realidad no participan, porque los papás no les inculcan eso, de estar más bien en cosas buenas, cosas sanas. Para mí, para mi punto de vista, no, no, por eso es que no participan. Pues lamentablemente se está aprendiendo cada año. Pues como habían dicho mis demás amigos, pues la verdad, pues ha decaído, porque mayormente los jóvenes que se encuentran en la comunidad, pues ya están tomando otras actitudes, están tomando otras costumbres. Pero nosotros como grupo pastoral, pues damos unas pláticas para convencer a los jóvenes que se reúnen a nuestra agrupación, para que no decaigan tradiciones por otras cuestiones que se ven mal ante los ojos de Dios. Algo que nos entristece es que no podemos hacer una fiesta de más calidad, porque nuestra economía ha decaído. Pues como la economía está un poco difícil, pues esa es la única dificultad que tenemos en lo económico, porque pues ha bajado el precio del producto, la pesca, muy poco baja, y a como tal costo de las cosas, solo una bomba, así se llama, no, es un juego de luces, cuesta como 700, 800 pesos una, y es un desfugar rápidamente. El presupuesto, pues como la crisis y todo, pues es poco los viajes que tenemos de paseos en lanchas, pues yo estoy viendo muy duro la gente ahorita para juntar su dinero, porque recaudamos, son coctas que se ponen, va, de 1,500 pesos por persona, pero lo que estamos viendo es muy duro esta vez, por lo de las crisis, menos paseos. Yo la verdad, por eso hemos tratado de buscar a quien le vamos a dar el gremio, pero sinceramente no quieren, dicen que no, es mucho gasto. Entonces, en el caso ese, tampoco nosotros nos podemos quedar, por decir, con el gremio, no, porque pues es un gasto grande, y esa vez, este año lo agarramos, porque el gremio de niños estaba solito ahí, y como nosotros estaba terminando la mija, decíamos, pues no es justo que se quede el gremio de niños, habiendo tanto mundo aquí en la comunidad. Entonces, entre mis hermanas y yo, decidimos llevarnos al gremio. Vas, les pides, hay quien te da, hay quien no te da. Ni modo, ya agarraste el gremio, tú tienes que ver cómo sacarlo. Porque ahorita vas a ver a los, a los que compran así el producto, la pesca, y hay quien te da, hay quien no te da. Está decayendo la tradición. Te da tristeza, no era como antes. Porque ya se están acabando todas esas tradiciones. Pero lo que sucede es que casi nadie quiere agarrar gremio. Varios gremios se quedan allá varios días. Además, a veces hasta un mes, y nadie los recoge. Esa es una tradición, pues ya de hace muchos años. Eso es algo muy importante. Nosotros no debemos de permitir que se pierdan. A pesar de que consideremos que nuestra fiesta se está perdiendo, no queda de más hacerles una cordial invitación a que conozcan un poco de las tradiciones de nuestro puerto. Y yo no estaba muy decidido a agarrarlo, pero como me estaban diciendo que te vamos a apoyar, te vamos a echar la mano, no te vamos a dejar solo, pues me animé a agarrarlo y es que lo tengo. Es un fiestón. Una alegría que cuando oigo que ya viene diciembre, sabemos que ya van a venir, voy a oír las bombitas reventando, voy a oír los voladores. Me siento muy orgullosa. Me da gusto eso. Es una promesa para que esa tradición no se muera. Me invito a todos los del puerto de Celestú que asistan. Nos vemos en diciembre. Hasta entonces.